Mamá, Violeta, Dios mío, ¿estás bien? Hace tanto tiempo que no me decías mamá. Vamos, tienes que salir de aquí rápido. Espera, pero ¿y tú? Yo ya veré qué hago. Lo más importante eres tú. Dime, ¿tienes a dónde ir? Yo. Alguien que... No, no, mejor no me lo digas. Así será mejor. Mira nada más. Aléjate de ella, mamá. Natalia. Te sugiero que la escuches. Curandero. Obsesión. Capítulo 15. Siéntate derecha. Te dije que te comportaras normalmente. No tenías que arruinarlo. Tú eres el que lo arruinó. Y haces la... Tantas vidas para que... Por todo, para todo esto. Y por ella. No sabes cómo es ella. Mierda, mamá. ¿Por qué siempre me tienes que arruinar todo? ¿Por qué me estás hablando así? Decidiste ayudarnos. Pero a ella, no a mí. ¿Qué le está haciendo? No me des la espalda. Que más da lo que le hagan a tu hijita. ¿O sigue siendo lo que más te importa? La luz de tu vida. ¿Cómo pudiste, Natalia? ¡Ella es tu hermana! Mamá. ¿Qué es esto? ¿Ahora me das terapia familiar? ¿Por qué te empeñaste en hacerme sentir menos que Violeta? En decirme que yo era un error. No mientas. Yo nunca te dije esas cosas. Te volviste loca. En serio. Pero me decías que era una... Retrasada. Que era... Imbécil. Que no podía hacer la tarea a los nueve años, mamá. Nueve. Y luego, cuando tenía quince, no dejabas que ningún muchacho se acercara a mí. Pero tenías miedo de que me embarazara. ¿No te acuerdas de eso, mamá? Me preocupaba lo que hacías. Te quería y te compadecía. Estabas mal. Estabas... Cuida lo que hablas, mamá. Él vendrá y lo lamentarás. ¿Quién? ¿Tu doctor? Por supuesto que lo hará. Por supuesto que lo va a hacer. Sólo que no lo reconocerás. Ni siquiera lo recordarás. ¿Qué pasa? ¿Vas a llorar? ¡Apajo! Deberías estar agradecida conmigo. Yo hice que crecieras con ese carácter. Solo tenías que amarme. Yo me encargué de educarte. Tu padre de quererte. Te encanta abrir esa herida, ¿verdad? Bueno, cuéntamelo. ¿Cómo fue que pasó eso? Tuve un padre que me amaba, me consentía, y de pronto llenó. Se acabó. ¿Cómo pudo hacerle eso a su propia hija? ¿Cómo te encanta exagerar las cosas? Así que no lo sabes, ¿verdad? ¿Cómo puedes dejar de amar a alguien así? Pues ya ves, así pasa. ¿Qué pasó para que dejara de amar a su hija? ¿Qué le hice? ¿Le doné sangre cuando estuvo enfermo? Niña lista, cuando le donaste tu sangre, estabas condenando a toda la familia para siempre. El alcohol ya te consumió el cerebro, ¿verdad, mamá? Yo soy de tipo de sangre 3, él es tipo 4, tú eres tipo 1, y eso no es normal. Lo descubrió cuando tenías 11 años, y cuando se enteró, ya nunca pudo perdonarme. Ni a ti. Y yo esperaba que el tiempo pasara y lo superara. Así que fuiste tú la que salió embarazada. Y yo soy la mala, ¿no? Eres una perra, mamá. Realmente quería que hicieras todo por ti misma. Que supieras lo que valen las cosas. No me digas que la quería más a ella. Alejandra más que a ti, que fuiste la hija de sangre. Eso no tiene nada que ver. Puedes llorar y quejar de todo lo que quieras, de lo poco que te querían tus padres, pero una mujer normal no secuestra a su hermana, no golpea a su madre en la cara, y no se mete con su cuñado. Cállate. Niégamelo. Dime que me equivoco. Natalia, todavía puedes arreglar esto, hija. Piénsalo, Natalia. Quítame las manos de encima. ¿Cómo vas con la tarea? ¿Ya guardaste tus cosas para ir a entrenar? Recuerda que no puedo ir a entrenar porque me lastimé el pie. Además, a Violeta sí le dejas hacer lo que ella quiera y a mí no, mamá. Natalia. Entiende, mi amor. Todo esto lo hago por ti. Para que tengas éxito en algo. A Violeta todo el mundo la quiere, pero tú tienes que esforzarte y estás haciendo que todo mi esfuerzo sea en vano. ¿Qué es esto? Mira esta cochinada, hija. ¿Te parece que es justo que te la pases perdiendo tu tiempo así? Contéstame. ¿Lo vale? No. No te oigo más fuerte. No. Qué buena niña. Quiero que seas más inteligente a partir de ahora, ¿sí? Vámonos. Te quiero. Te quiero. Quiero. Gracias. ¿Doctor Artyom? Doctor Artyom. Muy bien, llegó el reemplazo. ¿Dónde estará el problema? ¿Dónde? Adelante. Bien. ¿Qué era lo que quería aclarar? Solo un par de preguntas. Fue usted quien confirmó la muerte de Violeta Aristoba, ¿no? Sí, entré en la habitación y los monitores no mostraban nada. Comprobé el pulso, los reflejos, el procedimiento estándar. ¿Y le hicieron un encefalograma para confirmar la muerte cerebral? Señor Alexander, ¿cree que todo el mundo hace eso? La reanimación no funcionó. Aquí puede comprobarlo. El informe del tratamiento, los registros médicos y las firmas de los médicos de reanimación. Veo que estaba preparado. Solo para ahorrarle tiempo. ¿Entonces conoce al señor Corchin? Sí, claro que nos hemos visto. Usted sabe bien que nuestra clínica adquiere sus equipos con Novomed. Así que nos hemos visto un par de veces. ¿En lo personal piensa que fue un error médico? Mire, señor, no me corresponde a mí interpretar este hecho, pero no es algo que ocurra muy a menudo. Bueno, me llevaré los papeles. Oh, no, permítame. Aquí tengo copias notariadas que puede llevarse. Realmente estaba preparado. Buen día. Quiero que le vaya bien. ¿Todo va bien? Ponlo por aquí. Un milímetro más distal. Pongan más atención, sé que están cansados. Ya todos tienen sueño. Otro tampón. Vas muy bien, Lida. Gracias, doctor Pabell. ¿Lo movemos? Lo comprobaré en un momento. Sí, sigamos avanzando. ¿Qué va a hacer la policía? Revisarán tus papeles. No me gusta que revisen los documentos. Esto me da muy mala espina. Quizás quieras bajarte. Necesitamos inyecciones o pastillas, depende de ti. Solo asegúrate de que la persona se vuelva inestable. ¿Es para Violeta? ¿Y cómo? ¿Para siempre o temporalmente? Para siempre. Una vez traté una sobredosis de fenciclidina. El paciente le cortó la cabeza a su madre y la metió en la lavadora para limpiar sus pensamientos sucios. Pues también ponle un sedante para que no sea violenta. Solo que con esto ganaré mi libertad. Tú y yo nunca nos conocimos. Así será. Así será. Nicolai, ¿qué pasa? No puede ser. ¿Ya terminaron? Eso espero. Ah, tú también te dormiste. No, ¿cómo dices eso? Ajá, sí. Es que tuve que salir. Vamos. Ajá, no te creo. Señor Vasily, ¿puede oírme? Sí, te oigo. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Carajo. Ya puedo mover los dedos. Así que lo pensaste bien y no me cortaste la médula espinal y extirpaste el tumor, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Un día o dos o cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Extirpado completamente con todas las metástasis. Intentemos doblar la pierna por la rodilla. Bien, ¿con cuidado? Yo lo veo bien. ¿Podré volver a caminar? Puede hacer lo que quiera, porque ya no hay tumor. Pero con cuidado. Bueno, lamento decirles esto. Su feto tiene un defecto del tubo neural llamado espina bífida. Normalmente, el tubo neural se cierra, formando la médula espinal, la columna vertebral, pero en su feto esto no ocurrió, por lo que la médula espinal sobresale. Ambos somos doctores. Ya sabemos lo que es eso. Solo dígame, ¿cuál es la causa? A veces pasa. Si la madre tiene más edad o por una deficiencia de ácido fólico, ¿usted lo ha tomado? ¿Qué? ¿Ácido fólico? ¿Realmente quieres saber si he estado tomando ácido fólico? Sí, sí. Puede encontrarlo en los cereales integrales, en las verduras de hoja. Por ahora, lo siguiente es discutir las condiciones de su aborto. ¿Está loca o qué? ¿Usted hizo la inseminación? ¿Se supone que elimina a los embriones defectuosos? ¿Este se le escapó o qué? ¿Y así le dice a mi esposa que debió comer más perejil? No me grite. Lo lamento, pero esto sucede. Como médicos deben entender que no es por causas genéticas. Una operación en el extranjero es demasiado cara. En Rusia se programa con años de antelación y apenas ha habido resultados exitosos. Por lo tanto, mientras el tiempo sea corto, el aborto sería la opción más humana. Alexei. Hola, ¿cómo estás? ¿Vienes conmigo, no? Sí, estoy aquí para verte. No sé ni por dónde empezar. ¿Tienes tiempo? Me haré tiempo. Ahí está. No deberías entrar. Va en contra de la ley. Yo no tengo nada que perder. Lleva desaparecido una semana. Yo me hago responsable de esto. Gracias por tu ayuda. Me he encontrado con muchas personas y sé lo que son capaces de hacer. Te conozco. ¿Dónde habías estado? Parece que han pasado varios días. Tal vez se fue de vacaciones o algo. Pero ¿por qué no responde el teléfono? No. 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 No planeaba irse. Cepillo de dientes, máquina de afeitar, todo está en su lugar. Sí, y el gato. Creo que ha tenido que beber del inodoro. No. No. No entiendo nada. Dijiste que había encontrado algo, algún tipo de prueba. Sí, una licitación ilegal, tal vez sobornos. Pero eso no nos sirve, no tiene nada que ver con Corchin. Sé que debe haber algo. ¿Será que puedas explicarme por qué Violeta aparece en ese video testificando en contra tuya? Debió ser drogada con narcóticos o sedantes. Fetizov. Fetizov. Melnichenko y yo nos encontramos con un patólogo que también nos dio testimonio sobre Fetizov. Pero pensé que Melnichenko no tenía más que eso. Tiene que haber algo. Aquí, aquí está, Fetizov. Así que encontró algo después de todo. ¿Qué tienes ahí? ¿Aloperidol, fenobarbital o qué? ¿Qué haces aquí? Sal inmediatamente. Tú ya no trabajas aquí. Abandona el edificio. Si investigamos estos medicamentos, no aparecerán en los registros. ¿Qué dosis le estás dando? ¿La máxima? Ya basta. Llamaré a seguridad. Llama, llama, llama. Tengo todo aquí. Todo sobre ti. Hace tres años, se te investigó por faltantes en el dispensario y por el hecho de que Corchin le pagó al médico jefe para que te sacara de cualquier problema. Sobre Aristopadre, ¿lo recuerdas? ¿Qué tiene que ver Aristop con esto? El patólogo tenía dudas sobre su muerte, pero, por supuesto, también le pagaron. Sobre Pachnowski, sobre Violeta Aristoba, a quienes tú no pudiste salvar. Solo falsificaste los documentos de reanimación. Eso es pura mierda. Pachnowski murió de un fallo cardíaco, todos lo saben. Y la reanimación es oficial, así que no tienes nada. En este momento voy de camino al interrogatorio y el investigador tendrá mucha curiosidad por ver esto, sobre todo porque Violeta Aristoba está siendo drogada con los medicamentos que tú le has estado dando. ¿Por qué no dices nada? ¿Me dirás dónde está? No tengo ni mínima idea. No sé a quién te refieres. Escúchame. Que nadie te aconsejó que lo pienses y que lo pienses muy bien. Porque la próxima vez le responderás a la policía y no te hagas ilusiones con Corchin. Primero se va a deshacer de ti y sabe cómo cubrir sus huellas. Vete a la mierda. Ay, muchas gracias. Con el investigador, Maked. Comuníqueme. Nicolai. Muy bien, es suficiente. Voy a llamar al investigador, que se lleven a Fetisov. Abel nos dijo que esperemos. Abel fue a ser interrogado y el bastardo se la pasa por el hospital. como si nada hubiera pasado. Sí, yo sé que es terrible, pero la chica está en peligro. La chica estaría mejor si Fetisov fuera arrestado. No, no estará mejor. No lo entiendes. Mientras se arregla la investigación oficial, su esposo la va a seguir maltratando, torturándola, drogándola hasta quemarle el cerebro. Cuando Pavel me advirtió de Fetisov y yo, esa no es la cuestión. Siempre supe que era un tipo escurridizo. Pensé que era un traidor de poca monta. Enviado por el departamento para poner un micrófono, espiar, sacar información. Pero es un asesino. Qué horror. Todo esto es terrible. No, no, no me apunta. No. No, no, no. ¿Apellido? Andrév, con el investigador McKeef para declarar. Teléfono, llaves, objetos metálicos se quedan aquí mientras pasa el interrogatorio. El teléfono. Discúlpeme. ¿Sí? ¿Hola? Habla Fetisov. Ahora no puedo hablar. ¿Ya te están interrogando? ¿Les hablaste de mí? Te estoy diciendo que ahora no puedo hablar. Señor, va a tardar mucho. Si no lo haces, te daré información de Khorchin. Continúa. Te puedo ayudar. Les diré todo y a cambio no les mostrarás el archivo ni testificarás en mi contra. ¿Me entiendes? Ni siquiera menciones mi nombre. ¿Está claro? Te llamaré luego. Doctor Pavel, lo estaba esperando. Lo siento. ¿Cómo se enteró dónde tenía el señor Andrév a su esposa? Ella misma llamó. Suplicó que la recogiera mientras éste la tenía secuestrada. Eso es mentira. Ella nunca te llamó. Compruébelo. ¿Quién llamó entonces? ¿Lo estaban siguiendo? ¿Cómo supieron dónde estaba, doctor? Yo no lo sé. ¿No lo sabe o no lo recuerda? Deme algo. Cualquier pista que pueda servirnos. Ayude a la investigación. Los nombres de los cómplices. Él no pudo haberlo hecho solo. Dígame algo. ¿Cuándo va a ser el examen médico de Violeta Aristoba? El día de hoy. ¿Por qué la pregunta? En el último análisis de orina, ¿había rastros de barbitúricos? Los resultados ya llegaron. No hay nada extraño. Ya te lo dijeron, payaso. Los análisis están limpios. No puede estar limpio. Estaba en coma inducido médicamente. Significa que tenía una gran cantidad de barbitúricos en su sistema que se eliminan en tres semanas. Y en el pelo y en las uñas dura hasta tres meses. Si me dice que en los resultados no hay nada, entonces las pruebas son falsas. Él es un criminal. Casi mata a su mujer. Y ahora la vuelve a envenenar. Es un peligro para ella. ¿Ha visto alguna vez al señor Corchin pelearse con su esposa? Quería asesinarla. La obligó a subir a su auto por la fuerza. Iba acompañado de hombres armados y a mí me tiró del puente. ¿Desde qué puente? ¿El de Crimea? Yo te veo muy vivo para eso. ¿Es cierto que hace seis años tuvo una extensa amnesia retrógrada? Sí. ¿Tuvo alucinaciones? Sí, las tuve. Eso puso en duda su capacidad de trabajar, ¿verdad? Sí. Después de perder a su esposa, hijo, debe tener muchas pesadillas. ¿A veces usted confunde la ficción con la realidad? ¿Y usted de psiquiatra? No, pero aún así, conteste. ¿Y no va a preguntarle nada a él? Mi esposa está enferma. Estoy aquí sentado escuchando estupideces. Ya te dije que todo este problema es por tu gusto. Así que piensa en métodos más radicales. Ella irá al manicomio. Y tú a prisión. ¿Por qué no te largas y desapareces? Los tuyos te están esperando. Adelante. Sí. Golpéame para que también te acusen de agresión. Sí, aquí está bromeando. ¿Es así? Sí, pero todo está bien. Todo está bien. No hay problema. No hay problema. Abel, no vinimos solo por el caso. Mi bebé tiene espina bífida. Necesitamos que nos ayudes. Por Dios. Por Dios. Oigan, estoy bajo investigación. Ni siquiera se me permite dar consulta. Pero serás absuelto. No, bueno, eso es... No, no lo creo. Corchin lo tiene cubierto. El investigador ni siquiera me escucha. Y si tú intentaras defenderme, podrías tener problemas. Yo no voy a culparte. Abel, al menos podrías decirnos qué hacer. Tatiana decide. ¿Cómo puedo decidir? Román dice que solo tú puedes hacer esta operación. Si las cosas son así, ¿qué sentido tiene ir a abortar mañana? Tatiana, no vamos a abortar. Bien. Tatiana, hay una oportunidad. ¿Lo escuchaste? Hay oportunidad. Tú serás mamá, yo seré papá. Y vamos a salir adelante con nuestro bebé. ¿Te das cuenta de que no hay nada sólido en el caso de Corchin? Cero. Cualquier abogado adecuado. Sí, pues, ¿qué esperabas? El maldito oculta muy bien sus pasos. Ese tal Andrév. No fue fácil de interrogar. ¿Se puede confiar en él? Escucha, no tienes que creerle, Andrév. Pero créeme a mí. Me conoces desde hace mucho tiempo. O mejor no le creas a nadie. No importa. Sí, soy yo. Revisa otra vez los análisis del caso Aristóbal. No te tardes. ¿El examen médico de Violeta es hoy? Sí, ¿por qué? Seguro saldrá la verdad. Y cuando eso pase, tal vez quieras estar ahí. Cuéntame algo sobre ti. ¿Y eso para qué? Algo nuevo. De verdad. Quiero saber algo de ti que ella no sepa. La propietaria no sabe nada de mí, pero ve a través de mí e incluso da miedo. Ahora todo salió a la luz. Mi madre es una puta y Aristófano es mi padre. ¿Te decepcionaste de mí? Eso no importa. Eres muy cercana a mí. Somos iguales. No importa quién nos hizo. Nos hicimos a nosotros mismos. Tú y yo estamos aquí ahora. Sin nadie más. ¿Puedo encantarlo? Es un seis. Fetiza. Buenas tardes. ¿Puedes hablar? Sí, dime. ¿Lo conseguiste? Sí, tengo lo que necesitas. Ya está todo listo. Hola, ¿me escuchas? Estupendo, ven para acá. Esta es la última vez porque si Andrép dice algo... No te preocupes tanto, tu nombre no está involucrado. ¿Estás seguro? Andrép tiene miedo de inculpar a uno de sus colegas. No ha dicho nada. Eso espero. Corchin espera que le den neurolépticos. Sabes tan bien como yo lo que le harán al cerebro. En especial después de un coma. No quiero hacerle daño a nadie. Nunca quise hacerle daño a nadie. No te hagas la víctima, solo salvas tu propio pellejo. ¿Y eso qué? Aunque así fuera, ¿qué importa? Yo no soy el fiscal, no podré sacarte. Confío en que cumplirás tu palabra. Destruye todo lo que encontraste, cada copia. a cambio le darás un placebo, una solución, Salina. Debes insistir en que debes ser tú quien le ponga la inyección. Corchin te llevará hasta ella y ahí es donde se la pondrás. Tienes que encontrar la manera de que sepa que vas de mi parte para que no se delate antes de tiempo y así salga la verdad en el examen médico. Pero si te equivocas, podría matarla a ella y a ti. Adelante. Hola. Se supone que debo ver a Vyacheslav. Sí, está bien, pasa. ¿Lo hacemos ahora? Sí, por supuesto. Hay que hacerlo rápido si quieres que funcione para el examen. Natalia, ven aquí, por favor. Andribe está fuera. Todos se reunirán para el examen. Si él se queda ahí, podría ser un grave problema. No debería estar aquí. ¿Cómo sobrevivió? No lo sé. Pero me ocuparé de eso después. Espera. Puedo encargarme yo misma. ¿Lo hacemos ya? ¿Viste eso? Eso es una mujer. Sígueme. Sígueme. Pavel. Sí, Natalia. Gracias a Dios que eres tú. Sé dónde la tiene, en un contenedor fuera de la ciudad. Él y el médico de tu hospital van para allá ahora. Debes llegar primero. Sube ya. ¿Aquí está? ¿No has oído el dicho? Mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos en el sótano. ¿Qué haces, Baja? ¿Y la has tenido aquí todo este tiempo? Atiende al paciente. Dime cómo te has sentido, Violeta. Ayúdame. Ayúdame. Me mantiene aquí a la fuerza. Ayúdame, por favor. Tranquila. Cálmate. Te ayudaré y todo estará bien. Tienes una hora antes de que vengan a revisar todo. Hay que desatar las manos y medir la presión antes de la inyección. No, 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 no. No me toques. No. Cálmate, por favor. No. No me toques. No te retuerzas. Primero no me toques y después ayúdame. Ahora decidete. No. Te lo ruego, cálmate. Cálmate, te dolerá más. Te lo ruego. No. Cálmate. No. 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 Yo cálmate. Cálmate. Quédate ahí. Quédate ahí. ¿Tú qué esperas? Rápido. ¿Y no vas a limpiar eso? Después lo recogeré. ¿Dejarás vidrios al alcance de una mujer suicida con neurolépticos? ¡Cállate! ¡Inyectala! ¡Increíble! Voy por algo para limpiar todo esto. ¿Y qué crees que hago? ¿Qué es loco? Su pulso se está elevando. Está bien. ¡Ayúdame! ¡Aquí, aquí! Mantén su cabeza en alto. ¡Más alto! ¿Pero qué le hiciste? ¿Para qué esperabas? ¿Llenarla de mierda y que no pasara nada? Tranquilo, solo sosténla. Ya está. ¿Fue suficiente? ¿Es lo que querías? ¿Qué tipo de contenedor? Un contenedor de transporte. Se usa como bodega. Está a unos kilómetros. ¿Y cómo lo supiste? Revisé su computadora. Ajá. Bueno, pues llamemos a la policía entonces. Yo les llamo después. Ya casi llegamos. No hay que perder tiempo. ¿Cuánto tiempo dijiste? Dos kilómetros y sales de carretera. No hay ningún contenedor. Está en el sótano de tu casa. Fetisov se entregó. ¡Oye, dame mi teléfono! ¡Dame mi teléfono, André! ¿Qué haces? ¡Suéltame! ¡Abre la puerta! ¡Abre la maldita puerta! Babel, no te atrevas. ¿Qué diablos haces? ¡Mierda! 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 Pasen a la sala. Prepararé a Violeta y bajaremos enseguida. Tranquila. Siéntate. Así. Así. Estás hermosa. ¿Te gusta la camisa? Es un bonito color. Muy bella para que los médicos vean que te cuido bien. Vas a ser lo correcto por tu hermanita. Ella es linda. Y peligrosa. Muy peligrosa. Ven para acá. Ni siquiera es tu hermana. No tienen el mismo padre. Pero eso ya no importa. No. Mantén la cabeza en alto. ¿Quién demonios es? Mierda, 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 mierda. ¿Se va a tardar mucho? Muy bien, cariño. Tu turno. Contesta al maldito teléfono. Sí. Sal de ahí ahora. Deja todo y vete rápido. Fetisov te delató. Probablemente sea una trampa. ¿Me estás escuchando? No pude engañar a André. Va de vuelta para allá. ¿Me oyes? Yasha Slap, por favor. Sal de ahí. Si le haces algo ahí mismo, no podremos escapar. Vete y encontraremos un abogado. Lo resolveremos juntos. Entendido. Gracias, Natalia. ¿Cuánto falta para que lleguen los resultados? De los barbitúricos, unas dos horas más. Tranquila. Silencio. Nos vamos a ir, estúpida. Tranquila. Eso es. Sí. Así estás mejor. Así. Se está escapando. Tenemos que alcanzarlo rápido. Por favor, hazme unзы. Deja. Vamos a ir. ¿Qué va a estar? Tienes. Deja. volverme. Cuidado. Número. Tienes. 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 ¡Oye! ¿Qué vas a hacer? ¡Nos vamos a estrellar! ¡Viva! 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 ¡Detente! ¡Viva! 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 Quédate donde estás. Sí, hola. Estoy en la calle Petzovskaya. El número es 154. Un autobús atropelló a un hombre. Esperamos. Quédate lejos del cuerpo. ¿Viste qué pasó? Lo atropellaron. ¿Está bien? ¿Qué? ¿Se encuentra bien? Lo estaré. ¿Estás segura? ¿Va a intentar poner a prueba mi cordura? No lo veas. Violeta, no lo veas. El mando matará a tu familia. No lo veas. No lo veas. El mando matará a tu familia. No lo veas. Gracias por ver el video.